El Centro Ruso de Implementación de la Paz, perteneciente al Ministerio de Defensa, anunció que 30 nuevos grupos armados sirios se han incorporado al Acuerdo del Cese de Hostilidades, así como señaló que las negociaciones continúan con otros seis grupos ubicados en las inmediaciones de Damasco, Homs y Daraa. Asimismo, el centro informó que durante las últimas 24 horas se habían detectado nueve violaciones a la tregua, la mayoría producidas en la provincia de Alepo. El vocero de las Unidades de Protección Popular, Redor Khalil, afirmó que el ejército turco abrió fuego contra combatientes de las Unidades cerca de la ciudad de Al-Qamishli, en el noreste de Siria, cerca de la frontera turca. Khalil señaló que a raíz de ello uno de los combatientes de las Unidades fue herido de gravedad. Esto fue seguido por un intercambio de disparos, considerado el primero entre ambas partes. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ratificó que la cooperación entre Irán y Turquía fortalece los pilares de la estabilidad en la región y contribuye a la solución de los problemas regionales. Durante su reunión con el primer ministro de Turquía, Ahmed Davudoglu, Rouhani subrayó que existen objetivos e intereses comunes entre los dos países y que ambos tienen que cooperar y centrarse en la lucha contra el terrorismo como un enemigo común. Por su parte, Davudoglu ratificó que Ankara está decidida a iniciar un nuevo capítulo en las relaciones con Teherán. El candidato republicano Donald Trump ganó en las primarias de los republicanos en los estados de Louisiana y Kentucky después de dos derrotas en Kansas y Maine, frente a su rival el senador Ted Cruz. En las primarias organizadas por los demócratas en tres estados, Bernie Sanders ganó en Kansas y Nebraska, mientras que Hillary Clinton obtuvo la victoria en Louisiana. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon visitó un campamento de refugiados saharauíes en la ciudad de Samara, cerca de Tinduf, en el occidente de Argelia. Ban Ki-moon se reunió con los líderes del Frente Polisario antes de dirigirse a Bir Lahlu en el Sahara Occidental para reunirse con los miembros de la Misión de las Naciones Unidas para referéndum en el Sahara Occidental. Ban Ki-moon se comprometió que la ONU hará todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de los refugiados. Talibán anunció que no participará en las conversaciones de paz sobre Afganistán, la cual se realiza bajo los auspicios del Grupo de Coordinación de los Cuatro, formado por China, Estados Unidos, Afganistán y Pakistán. Talibán condicionó su participación con el fin de la ocupación estadounidense a Afganistán y la liberación de quienes describió como los presos inocentes y consideró que las conversaciones actuales no conducirán a ningún resultado. Gracias y hasta pronto.